Y el día de hoy venimos con noticias, pero noticias bastante interesantes Y es que ya tenemos logo de MIUI 15 También tenemos algunas noticias y filtraciones en el código de MIUI 15 Que estoy seguro que te van a gustar bastante Además tenemos más características del Xiaomi 13T Y es más, también tenemos algunas filtraciones en diseño Y en especificaciones del Xiaomi 14 Así que no te voy a esperar más, e iniciamos rápidamente con este video Y vamos a empezar hablando acerca del Xiaomi 13T Y es que como la mayoría de ustedes saben, yo soy un usuario del Xiaomi 12T Pro E incluso he utilizado por bastante tiempo también el Xiaomi 11T Es más, con ese teléfono me estoy grabando Y es que ahora viene una actualización con el Xiaomi 13T y el Xiaomi 13T Pro Pero vamos a hablar del Xiaomi 13T Y es que ahora viene una actualización bastante grande para este dispositivo Y es que ya no solo va a traer una pantalla con una taza de refresco de hasta 120 Hz Sino que van a venir hasta en 144 Hz con una pantalla AMOLED Eso significa que va a tener una fluidez bastante grande Creo que va a ser un teléfono dedicado para el juego Pero a un precio más accesible que el de la gama muy alta O gama premium como le llamamos Algunas características si van a seguir teniendo Como por ejemplo la batería de 5000 mAh Donde si va a subir es en la carga Ya que vamos a perder esa carga clásica de 67 watts Y va a venir en una carga de 90 watts Va a cargar muchísimo más rápido que la serie T anterior Como por ejemplo el 11T que tenía una carga de 67 watts Y el Xiaomi 12T con una carga también de 67 watts Entonces ahora vamos a tener 90 watts para la serie T en el Xiaomi 13T Y también va a venir en dos configuraciones de RAM Por ejemplo va a venir en 8 y también en 12 En el caso del almacenamiento interno Si va a venir con 256 GB de almacenamiento en ambas presentaciones Una de las cosas que también se está hablando bastante Es que ahora va a tener certificación de la cámara de Leica No necesariamente que Leica le va a hacer una cámara Pero si va a tener su certificación Me imagino algunos filtros O quizás por ahí una calibración de lentes Entonces vamos a tener en el Xiaomi 13T el loguito de Leica Lo más probable que lo veamos ahí Y por último lo que vamos a decir es acerca del procesador Y es que aún todavía hay un debate en cuanto al procesador Se habla del Dimensity 9200 más Y del Snapdragon 7 Generación 2 Al parecer si viene con el procesador de Mediatek Va a ser un precio bastante aceptable Pero si viene con el Snapdragon 7 Generación 2 Quizás sea un precio muy elevado Ya que el precio sería de 700 euros Pero 700 euros por un Snapdragon 7 Generación 2 No lo sé Creo que el más poderoso es el del Dimensity De todas maneras si sabes tú ¿Cuál de estos dos procesadores sería mejor para el Xiaomi 13T? Déjamelo aquí abajo en los comentarios Y ahora vamos a hablar acerca del Xiaomi 14 Y es que en diseño no va a variar mucho En comparación a la serie Xiaomi 13 Va a tener sus dos cámaras en vertical Y una cámara al costado y debajo el flash El módulo que ha venido trayendo desde la serie Xiaomi 13 Y es que por lo visto también va a venir con una paleta de colores Bastante grande para que tú puedas escoger el color que a ti te va mejor En procesador según Chat Station Lo que se ha filtrado es que va a tener un Snapdragon 8 de tercera generación Así que va a venir con lo último del mercado Me imagino también con resistencia al agua Y con un nuevo sensor de 50 megapíxeles hecho por Sony Algo interesante es que también va a venir una presentación con almacenamiento de 1TB Carga rápida de 90W y carga inalámbrica de 50W Eso es todo lo que sabemos de momento del Xiaomi 14 Así que a esperar Lo más probable es que salga a fines de octubre Luego en noviembre junto con MIJUI 15 Y ya que dije MIJUI 15 Como puedes ver acabo de recibir la actualización de MIJUI 15 No mentira no es la actualización de MIJUI 15 Pero al parecer este loguito está dando la vuelta a las redes sociales Algunos dicen que este será el nuevo logo de MIJUI 15 ¿Qué te parece a ti? ¿Aceptarías esto como logo de MIJUI 15? Pues déjamelo en los comentarios que te estoy leyendo y respondiendo tan pronto como sea posible Pues algo interesante también de MIJUI 15 es que va a venir con un aumentador de volumen Y es que por los códigos que se pueden ver en esta imagen Aparece una opción donde dice Boost Volumen 200 Y es que vamos a tener un volumen de hasta el 200% Me imagino que no en todo el sistema ni tampoco cuando estés utilizando toda tu música Pero quizás para cosas puntuales como escuchar un audio bastante bajo Te aparezca la opción de poder darle un Boost o un aumento a tu volumen para que llegue hasta el 200% Y puedas escuchar algún audio o canción específica O algún apartado del sistema que te permita subir el volumen de algún audio que no lo tiene Porque si subes cualquier música o canción el volumen al 200% Quizás los parlantes del dispositivo no te den para tanto Así que tenemos estas novedades en el mundo de la tecnología Sobre todo en los teléfonos de Xiaomi Y si sabes algo más cuéntamelo aquí en los comentarios Y si te gustó este video no olvides darle manito arriba Suscríbete al botoncito de aquí debajo o por aquí al costado Y no olvides de activar la campanita para que YouTube te avise cuando esté listo el próximo video Y conmigo será hasta la próxima Recuerda, yo soy Fuerza Vala Chao, chao